Hola chicos, hoy les voy a platicar brevemente de dos métodos japoneses de organización que he conocido. Uno es el método de las 5 S y otro es el método KonMari. Les voy a explicar brevemente las diferencias y similitudes que yo encuentro en cada uno y que me gusta de cada uno. Bueno, del método de las 5 S, este se llama así porque digamos que los 5 puntos empiezan con una S. No me sé las palabras o el nombre por japonés, pero más o menos les voy a decir así. El número uno es la clasificación y el descarte. El número dos es la organización. El número tres es la limpieza. El cuarto es la higiene y visualización. Y el quinto es la disciplina. Ahora, el método de las 5 S se basa básicamente o fue hecho para que sea aplicado en una empresa. Y el método KonMari es más bien para ser aplicado en una casa. Pero yo considero que el método de las 5 S también se puede aplicar en la casa. El método KonMari es un método hecho por una japonesa llamada Marie Kondo que lo dio a conocer por medio de su libro La Magia del Orden. Este libro de hecho ya está siendo muy vendido en todo el mundo y ya muchas personas hasta han subido videos sobre de cómo están llevando a cabo este método en sus casas. En el método de las 5 S te dice que debes de buscar la manera de reducir al mínimo. Es decir, si solamente necesitas dos bolígrafos, o sea, ¿para qué tienes 100 ahí a la mano? O sea, nada más ten lo necesario. Si vas a necesitar dos, pon dos ahí y ya los demás te ponlos en la bodega o donalos, regalalos, dependiendo. Y también te enseña que todo debes de tenerlo a la mano, según a lo que tú te dedicas. Un ejemplo, ¿no? Si tú eres carpintero, bueno, ¿qué vas a tener a la mano? Pues que el martillo, los clavos. Si tú trabajas en una... Si tú eres costurera, vas a tener pues tu máquina de coser, tus hilos y así. Que todo lo que tú utilices para tu área de trabajo, pues lo debes de tener cerca. Y un ejemplo, en la casa que se pudiera aplicar. Cuando tú cocinas, ¿qué tienes cerca? Ah, bueno, el aceite, la sal, los condimentos, los tienes pues cerca de la estufa. Entonces, ese es un ejemplo de lo que tú tienes en tu casa. Otra manera de la diferencia entre KonMari y este... Y el método de las 5 S es que en el método de KonMari, inicias con la ropa. Inicias por categorías. Es decir, si tú tienes ropa por todas las áreas de la casa, vas por todas las áreas. Y ya, bueno, tengo ropa sucia, ya tengo ropa en la lavandería, tengo ropa en este armario, en otro armario. Y lo juntas, lo pones todo sobre la cama o el piso. Para que te des una idea como de qué tanto tienes de cada cosa. Y ya en ese momento vayas descartando y escogiendo que sí se queda, que se va. Ahora, en el método de las 5 S yo lo entiendo así, que más bien como que vas por espacios, ¿no? Este, limpias primero el espacio de tu escritorio, un ejemplo, después te vas a tus cajones y así vas por áreas. Y en el método de KonMari vas como por categorías de cosas. Creo que todo puede funcionar y como que si los mezclas igual pudieras tomar una cosa de uno y uno de otro. Les digo, a mí en el método de KonMari se está preguntándole a cada cosa si me produce alegría. Digo, simplemente con verlo dices, pues si me gusta, se me ve bonito y ya. Si me lo guardo, ¿no? Y, ay, no me gusta, lo tiro, lo don, no lo vendo. O, bueno, posiblemente hay personas que sean más apegadas a las cosas y les cueste más trabajo. Creo que a mí en el aspecto de la ropa y los zapatos, este, se me hace muy fácil así como decir, si me gusta, no me gusta, me... Adiós. Lo que no me gusta. En los dos, podría ser que en ambos te dice que busques un lugar para cada cosa. Entonces, es decir, que si tú ya decidiste que en este espacio de la recámara solamente va a ser para dormir, ah, bueno, pues nada más, este, vas a tener cosas para dormir. Ok, si en este área vas a ocupar para vestirte, bueno, pues nada más debes de tener ropa, zapatos y accesorios. Nada de tener este traste, es un ejemplo, ¿no? O herramienta, cosas así. Que debes designar un espacio en tu casa para cada actividad. Entonces, por eso yo creo que hay similitudes, porque en el método de las 5S eso te enseña. Que si tú en determinada área vas a hacer determinada actividad, ah, bueno, tengas todo lo necesario para hacer esa actividad. Un ejemplo, si tú te dedicas a hacer manualidades, pues bueno, tengas ahí todos tus listones, tus botones, tu resistor y todo el material para hacer tu manualidad. El propósito de ambos métodos es mantener tu espacio limpio y ordenado. Y espero que este video les sea de utilidad, porque finalmente desde que somos pequeños no nos enseñan a cómo ordenar, a cómo limpiar. Simplemente nos dicen, ten limpio, ten ordenado. Pero nuestros padres, como siempre están trabajando, pues no tienen el tiempo para decirnos, o a veces no lo saben, ¿no? Hijo, ordena la ropa de esta manera, porque mira, si sacas una prenda, así no se te cae toda. O también depende de qué hemisferio ocupes más, si tu hemisferio izquierdo, tu derecho. Porque hay personas que pueden ser más visuales. Y bueno, este tema se los diré en otro video, porque finalmente también tienes que ver eso, tu personalidad y cómo te gusta tener las cosas ordenadas. Y qué puede aplicar para ti de cada método. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.